Música Música Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si los dejas Pero si los dejas Ni siquiera Parpadear Música Ni asalirosa Besar tu Música Rabios quisiera Besar tus labios Quisiera Parla deña Salirosa Y decir De niña hermosa Música Quiere Música Música Deja Dicera Que niña Que niña Dicera Música Dicera Música 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 de una rusa. Gracias.